Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo unas riquísimas pechugas a la parrilla pero muy 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 saludables y estos son los ingredientes que voy a utilizar voy a utilizar como el jugo de media naranja un poquito de sal de mar muy poquita este sazonador nuevo miren que lo probé y me encantó y me encantó es de limón amarillo con pimienta también voy a estar utilizando un poquito de paprika para darle colorcito y también saborcito bueno pues los invito a ver el paso a paso de cómo voy a preparar estas riquísimas pechugas muy a mi estilo y muy saludable ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón y vamos a comenzar miren yo aquí tengo dos pechugas vamos a comenzar miren así abriéndolas por en medio así y también le voy a retirar esta gordura que tiene aquí miren de pollo aquí al lado casi no tiene nada muy poquito y esto es lo que voy a hacer con las dos pechugas y las voy a enjuagar muy bien lavaditas y una vez que ya las tengan enjuagadas y lavadas bueno una vez que ven que ya tenemos aquí miren las pechugas muy bien cortaditas y lavaditas miren acá tengo el resto son dos pechugas ahora le vamos a poner sazonador esto va a ser al gusto si ustedes no tienen sazonador no se preocupen ustedes pueden utilizar un limón amarillo y también pimienta y ya tienen ahí el sazonador también podemos poner un poquito de sal si ustedes gustan ok pero muy poquita ahora le vamos a poner un poquito de paprika y pues así miren como ven con nuestras manos muy bien limpias les vamos a esparcer por toda la pechuga miren que queden así como no un poquito rojitas ahora le vamos a poner jugo de naranja esto le va a dar tanto como sabor tanto como las va a ser suaves ok y una vez que ya ahora lo que voy a hacer voy a tapar con plástico y las voy a dejar por unos 15 a 20 minutos bueno amigas pues ya pasaron 20 minutos miren este es un comal especial de princess house ahí compré yo este comal para si ustedes en caso de que les interese pero también si ustedes no tienen un comal así no se preocupen ustedes pueden pues ahora sí que tengo aceite de aguacate muy poquito esto estoy untando miren aquí en la servilleta y solamente voy a poner un poquito así por todo el comal esto es nada más como para que no vaya a pegarse la pechuga aunque no creo que se pegue pero igual me gusta ponerle un poquito y ahora sí vamos a poner las pechugas y una vez que ya pusimos las pechugas ahora sí les vamos a poner este que es como para que aplame así y las vamos a dejar dorar aproximadamente como por unos 5 o 6 minutos por cada lado hasta que estén bien cocidas pero no secas y aquí estamos con la última pechuga que me queda así que las otras ya las tengo acá en el plato ahorita se las voy a enseñar también le voy a poner esta capavera bueno pues ya les enseño cuando termine con esta pechuga bueno amigas como pueden ver miren la pechuga ya está ahora si ustedes quieren pueden dejarla un poquito más o la pueden dejar así lo que tiene que si la dejamos un poquito más se va como a resecar y no va a saber jugosa ok bueno pues ya les voy a enseñar como es que yo voy a acompañar estas deliciosas pechugas por aquí tengo unos brócolis papitas y calabacitas cocidos al vapor ya con lo que ustedes gusten acompañarlo eso ya es pues ahora sí que aparte o arrocito verdad yo estoy acompañando con verduras ahora sí miren pues vamos a servir aquí yo ya tengo un plato con verduras jitomate y cebolla miren así es como lo voy a acompañar lo más saludable posible y pues bueno amigas y amigos así fue como quedó esta riquísima pechugas a la parrilla miren lo serví muy pero muy saludable también unas rueditas de papa también que las hice ahí mismo en el comal a la parrilla están muy bien cociditas con brócoli un poquito de chayote y calabacita aquí tengo dos rodajas de jitomate con cebolla verdad y pues la pechuga en una cama de lechuga así es miren este platillo va perfectamente para comer así como bien saludable sobre todo si se quiere perder de peso verdad pues nada amigas y amigos espero que les guste como lo preparé así que vamos a probar y pues bueno amigas y amigos ya saben que antes últimamente las personas les ha dado por pedir saludos y les quiero mandar sus saludos y estos saludos que voy a mandar se me hacen muy chistoso ya no me pidió saludos pero yo se los quiero mandar porque miren lo que me escribió dice ella se llama Goretti García Márquez dice me han hecho reír ahora sí que como dices tú un montón jiji jiji hasta recibí regaño de mi esposo que ya está dormido ups saludos y bendiciones Carmen ella me comentó en el detrás de cámaras de pollo a la diabla con mi hija ya me imagino que estaba tan entretenida con los bloopers detrás de cámaras que el pobre esposo diciéndole vente a acostar y ella no le hizo caso mire mi chula Goretti García Márquez para que valga la pena de esa regañada que te dio tu esposo mira este abrazote y este besote es para ti y mira dile a tu esposo que este besote también es para él y que no te andes regañando que cuando estás viendo a Carmen Ochoa ahí ni se te moleste ok bueno amigas muchísimas gracias así que si quieres tu saludito comenta 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 ok pues nada ahora sí a probar miren 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 nomás que delicioso ya empecé otra vez a querer comer sano ahí les voy a estar revolviendo un poquito de saludable y no tan saludable verdad y pues ahora sí miren a probar miren y miren nomás esta pechujita gira con brócoli y verdurita cocida al vapor mmm más saludable aún mmm no 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 es que no más esta se antoja agarrar toda la pechuga no nomás un pedacito pero bueno es que mejor nomás un pedacito ahorita mmm mmm ay no no que delicioso con un brócoli mmm mmm que quieres perder de peso mira aquí en mi canal ya vas a encontrar de todo hasta licuados aquí tengo aquí mismo en el canal tengo licuados para bajar de peso también mmm mmm no 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 esto es una delicia mmm miren una papita ahí cocida la parrilla también miren mmm asadita mmm mmm realmente deliciosa 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 esa pimienta ese sazonador con limón no 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 le da mucho sabor mmm mmm realmente deliciosa espero que se te haya antojado y la prepares para ti y para tu familia una riquísima agua fresca de papaya avena y plátano endulzada con miel de agave que ya la encuentran muy pronto aquí en mi canal mmm mmm ay no hombre otro poquito realmente deliciosa pues nada mis amores muchísimas gracias por haber llegado hasta el final si no te has suscrito suscríbete dale click a la campanita para que te llegue a la comodidad de tu casa o de tu celular cada vez que yo subo video ok Y si no es mucho pedir, por favor, regálame un like, comparte el video para que otras personas puedan seguirnos mirando también al igual que tú. Pues nada, mis amores, ya saben, su amiga Carmen que los quiere un montón. Oye, ¿no habrá una salsita? Ahí en el refrigerador, como para hacerle sumerguimiento. Las tortillitas y un chicharroncito, ¿no? ¿No es que es? ¿Por qué es saludable, pues? Es saludable si le pongo salsita de molcajete o algo, es saludable la salsa. Un chicharron es saludable también. Son de pollos orgánicos, de puerco orgánico. No, 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 es que está tan deliciosa que no nomás se antoja agarrar un pedacito, no. Se antoja agarrar así de en la pechuga entera y... ¿Me vas a dejar grabar, sí o no? ¿Eh? Sabes. Muchas gracias por darle play a este viste... ¿De pollo? ¿De pollo? ¡Gracias!